Buenas noches Estamos en vivo por Facebook Live Miércoles esperando que se conecte mi hermano Leandro para empezar este este acerca de la edificación del cuerpo de Cristo su propósito eterno y nuestra colaboración en la administración que Dios nos ha dado como ministros como siervos y de poder entender que más allá de lo que Hugo por ahí pretende o quiere o anhela más allá de eso siempre prevalece su propósito al cual creo que Dios está llevando a cabo de una forma extraordinaria porque lo está perfeccionando en su cuerpo y está utilizando a obreros a ministros a personas del espíritu entendidas en los tiempos proféticos que estamos viviendo para poder ser parte o protagonista de de esta gran historia así que estoy esperando ahí a mi hermano que se conecte quien me va a mandar la solicitud y lo vamos a aprovechar al máximo lo voy a exprimir como se dice le he pasado obviamente que está preparado pero está bien tener un cierto digamos así bosquejo o un orden un orden somos personas del espíritu creemos en esas cuestiones pero también creemos en el orden y creemos en el profesionalismo de que cuando estamos frente a personas que son cristianas o a los santos no le podemos tirar cualquier verdura tenemos que ser precisos en este tiempo así que estoy esperando que se conecte creo que ya está conectado al ministro siervo de Dios al cual le tengo un gran aprecio más allá de lo biológico nos une te estoy esperando bro cuando quieras ingresas y me manda la solicitud y yo te apruebo ahí le mandé un whatsapp bro me estás escuchando a ver aquí si él puede verme estamos siendo edificados amén estamos siendo perfeccionados que le mande yo bien agregar ahí está ahí tengo mi señora son 9 y 33 21 buenas noches bien me sentía solo buenas noches me sentía solo me sentía solo no es fácil no es fácil conducir ¿cómo estás? no tremendo 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 pero vamos acá estamos pero vamos vamos al punto vamos al punto rápido veo que vos has estado siendo de bendición bueno con los diferentes ministros y gracias que has estado convocando así por el espíritu yo creo pero ahora yo veía que bueno veo en vos una persona del espíritu y eso es muy importante entonces por eso te pasé algunas preguntas para hablar temas no escatológicos ni tampoco revelacional porque si querés podemos hablar de cosas allá arriba pero no son el punto sino temas muy bíblicos muy muy de la hora muy ahora conocer el corazón de Dios y el Padre en donde está está Dios operativo hoy y donde está operativo su espíritu entonces por eso te pasé esas preguntas así que a modo antes de preguntarte yo te voy a leer un pasaje bíblico para que vos me puedas responder desde tu perspectiva y de lo que el espíritu te ha dado acerca de lo que es para vos el propósito eterno de Dios y para eso yo te voy a leer yo te lo pasé allí Efesios si vos lo podés buscar Efesios en realidad esta es la introducción yo estaba ahí en la placa que dice Efesios 2.20 no sé si lo leíste yo te lo leo dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu ese es el pasaje y el otro está en Corintios ¿sabes lo que veo en esta cuarentena? es que hay mucha gente que está leyendo Pablo hay mucha gente que lee las cartas paulinas y no han dado la luz así que te voy a leer ahí Corintios y después te dejo que vos 3 3.10 dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto el cual es Cristo bien ahí yo entiendo nuestra colaboración y nuestro digamos así tarea en cuanto a nuestra función ya lo dije eso y déjame leerte por favor una cosita más dice la palabra de Dios en Efesios 3.10 dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia los principales y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno ahí aparece la palabra propósito eterno que es la primera pregunta que yo tengo para hacerte conforme al propósito eterno que Dios que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor ¿qué entendés vos por propósito eterno? bueno bro una introducción ahí bueno lo que yo estuve viendo entendiendo un poquito en lo personal en lo particular propósito eterno bueno está claro ahí lo que enseñan las cartas paulinas lo que has compartido vos es conocer a Jesús conocer al Hijo conocer a Cristo y fundamentar mi vida o edificar mi vida en base a ese fundamento que no hay otro que es Jesucristo ¿no? yo creo que por ahí está rondando la respuesta de cuál es el propósito eterno para cada ser humano para cada persona ahora yo también anoté otra otro versículo otra palabra que también podemos añadir a eso ¿se escucha bien? ¿estamos bien? sí yo aclaro esto está bueno esto porque yo estaba viendo que somos edificados en las diferentes gracias porque yo tengo una medida y vos tenés otra y me va a abrir un entendimiento del cual yo hoy no tengo pero yo declaro que las personas que lo ven vamos a tener un mayor entendimiento y por el estudio amén de eso se trata como está la foto ahí de la portada de la publicación de hoy encristado ¿no es cierto? hoy es el programa encristado se trata de un edificio para ponerle la dirección nada más se trata de un edificio ¿no? tu medida o tu gracia es un ladrillo mi medida y mi gracia es otro ladrillo y todos creo que componemos y formamos el edificio majestuoso del cuerpo de Jesucristo ¿no? que es el hijo de Dios ahora yo le agregué algo a esa pregunta ¿cuál es el propósito eterno? yo lo descubrí acá en Juan 17 que también está basado en el programa que estamos haciendo una vez por semana en Entrelazados siempre le digo a la gente que está participando a los líderes a los pastores de diferentes lugares este programa está basado en Juan 17 ¿qué tiene que ver? acá está versículo 3 dice así y esta es la vida eterna ¿cuál es la vida eterna? esta dice que conozcan o que te conozcan a ti el único Dios verdadero dice y a Jesucristo a quien has enviado por eso Jesús hace esta oración y le dice yo le doy las glorias que sean uno así como tú y yo sean uno entonces creo que el propósito eterno yo a mi entender el propósito eterno que tengo aquí en la tierra es conocer a Jesús y recuperar esa imagen que hemos perdido en el principio ¿no? porque hemos perdido una imagen hemos perdido allá cuando Adán y Eva comete ese error ¿no es cierto? mete la pata hemos perdido la imagen de Jesucristo y hoy creo más que nunca que la iglesia el cuerpo mi vida personalmente de aquí en adelante Dios está devolviéndole a su amada a sus hijos la imagen por ejemplo yo anoté esto al no conocer algo simple sencillo pero profundo al no conocer a Dios mejor dicho al conocer más a Dios me conozco más a mí mismo ¿no es cierto? y eso me hace recuperar la imagen que perdí en el principio en el primer Adán gracias a Dios que viene Jesucristo después y nos devuelve esa imagen pero ahora yo tengo que recuperarla tengo que vivirla por fe por eso me gusta también lo que dice el apóstol Pablo Filipense 3.10 dice quiero conocerlo ¿a quién? a él se terminó el partido como diría un amigo a él y participar y participar de sus padecimientos y llegar a ser semejante semejante imagen semejanza a él en su muerte yo creo que lo que lo motivó a Pablo y a todo la iglesia primitiva y los apóstoles de los hechos fue recuperar y manifestar esa imagen las cualidades o el poder que Dios nos ha dado en el principio así que ahí podríamos decir un poquito más que el propósito eterno de Dios es recuperar la imagen que perdí y que lo conozcan a él a través de mí ahí juega un papel muy importante mi ego mi orgullo el alma los sentimientos que tengo que dejarlo a un lado a un costado todos los días para que esa la palabra dice yo quiero que él mengue que yo mengue y que él crezca en mí es una tarea de todos los días así que por ahí por ahí yo creo que iría muy bueno yo miraba la palabra propósito no sé si también te puedo es la palabra prótesis y significa exposición dice significa propósito dice usado del pan de la proposición el pan de la proposición era Cristo entonces como yo entiendo también como que el propósito de Dios imagínate un Dios antes que hubiera Lucifer antes que hubiera la tierra el universo los ángeles él estaba ya en la luz inaccesible y y quiere darse a conocer o sea ¿cómo me duele a conocer? bueno y ahí comienza la creación y se da a conocer en su hijo hay una versión que me gusta que dice mucho o sea el propósito de Dios es que ustedes sean como él dice el misterio oculto desde edades antiguas o sea eternas dice ha sido revelado o sea Dios en todo el universo yo creo que algo muy grande ha decidido darse a conocer por medio de su hijo y hoy su hijo nos adicta a nosotros para que nosotros podamos dar a conocerlo en todas las expresiones y en todas que yo no logre todavía entender todavía las riquezas de Cristo la multigracia de Cristo la multiforme sabiduría de Cristo y las inescrutables riquezas dice Pablo hay algo muy muy grande de Cristo yo creo que el propósito si es eterno para mí obviamente continúa o sea tremendo o sea tenemos el privilegio no de que no no cumplir su propósito yo creo que el propósito es de Dios y si nosotros estamos en él accedemos a ese plan que él ha trazado desde la eternidad no sé si te llamó o que claro que sí y también la palabra propósito también significa cumplimiento terminar acabar porque ahí dice David que Jehová cumplirá su propósito ahí dice él terminará lo que empezó conmigo estamos en una transición donde todavía estamos en una obra de perfeccionamiento así es me viene sí me viene a la mente una traducción que la busqué hace tiempo perdón hace tiempo atrás una vez que me tocó ahí predicar dice Génesis 1 27 28 en la Biblia amplificada es una traducción que hay que tomarlo con pinza y con buen entendimiento dice esto está bueno como Dios como al hombre es tremendo en otras palabras somos no estoy diciendo que somos Dios pero somos la imagen semejanza y la Biblia amplificada dice como Dios hizo Dios al hombre entonces alguno dirá no que te cree Dios no no nos creemos Dios pero podemos manifestar los atributos de Dios del carácter de Cristo que está en Cristo que está en su Hijo así es que creo que ahí está rondando el propósito eterno en el cual tenemos aquí en la tierra que nos va a llevar toda la vida poder desarrollarlo poder entenderlo obviamente que nuestra mente no lo va a entender por eso dice las escrituras que el Espíritu Santo nos seguirá seguirá mostrando al Padre aún en la eternidad entonces es eterno es majestuoso es tremendo tremendo o sea porque yo digo no yo tengo 80 90 años y no puede terminar mi propósito acá es el propósito eterno porque dice acá dice dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestad en los lugares celestiales soñemos abramos la mente el propósito de Dios no termina ni con la muerte de mi vida continúa en la eternidad o sea bueno yo creo que es muy amplio pero bueno es la primera pregunta ¿querés bro? ¿estás de acuerdo? para la gente ahí amén bueno propósito eterno de Dios Cristo en tu vida para resumir un poquito conocerlo la imagen lo que vos dijiste eso de la imagen lo del de Génesis y termina allí Pablo también entendiendo eso entonces a raíz de eso entendiendo ese trabajo y lo que tenemos que hacer ¿qué está haciendo Dios? si entendemos ¿qué está haciendo Dios o el Espíritu operativo en su cuerpo o en sus santos y en tu vida en mi vida ¿qué está haciendo Dios hoy? un montón de cosas las cosas naturales muchas veces nos enseñan que las cosas naturales es un reflejo de lo espiritual podemos sacar ahora que está de moda esta pandemia esta crisis por decirlo así que la iglesia vamos a aclarar de entrada la iglesia verdadera de Jesucristo no está en crisis es el mejor momento de la iglesia es el mejor momento del remanente es el mejor es el mejor momento de lo que son hijos yo creo creo que siempre Dios o siempre ¿cómo es la pregunta? ¿bien? para decirlo bien ¿cómo es la pregunta? ¿qué está haciendo Dios en su cuerpo en los santos o en tu vida? ¿qué cambios? ¿qué está haciendo Dios? yo creo que la palabra más clave que encierra esta pregunta es que Dios nos está probando probando a mi vida personal a nivel iglesia también lo pueden creer o no probando ¿por qué? porque es un tiempo clave es un tiempo por ejemplo lo que dice Efesios 4.11 ese versículo siempre lo hemos leído aquí lo tengo yo creo que la iglesia Dios está haciendo esto en la iglesia la está perfeccionando a través de los cinco ministerios a través de la mano de Dios siendo perfeccionado que yo le agrego ahora o le puedo perfeccionar también significa pulir significa probar ¿no? esta pandemia lo que trajo al mundo entero es un ensayo es una prueba de los que son realmente hijos de Dios y para ver donde está cimentada nuestra fe hace un tiempo atrás en los programas que estamos haciendo vinimos hablando del corazón yo creo que Dios se está hincando nuestro corazón ¿dónde está nuestra fe realmente? ¿dónde está nuestra esperanza? si realmente nuestras convicciones van acorde a nuestro compromiso ¿no? porque por ahí nuestro compromiso no va de acuerdo a nuestras convicciones entonces tengo que ir más para atrás no más para adelante no tengo que ver más para adelante tengo que mirar más hacia adentro y decir bueno realmente realmente estoy preparado para irme al cielo estoy preparado para ser un hijo de Dios para enfrentar lo que viene hacia adelante entonces yo voy para atrás y veo donde nace todo todo nace en el corazón todo se origina lo bueno y lo malo se origina en el corazón podemos hablar de Deuteronomio 8.2 cuando el pueblo de Israel ¿no es cierto? es enviado al desierto y te traje al desierto para probar para para sí entonces yo creo que ahí estamos ahí Dios nos está llevando por eso no mentió en cuarentena es una intención esto ¿no es cierto? es permitido por Dios yo creo que es permitido para que la iglesia vuelva que vuelva a nacer la iglesia en las casas en el corazón yo soy la casa yo soy la iglesia entonces Dios nos está trayendo al origen ¿no es cierto? restaurar un reinicio y todo nace en el corazón por eso el pueblo de Israel fue pasado por el desierto para ser probado lo que hay en tu corazón y para hablar del corazón es un tema amplio muy poderoso y yo quería agregarle esto que la palabra ¿se escucha bien ahí? ¿se escucha bien ahí? ¿cierto? totalmente totalmente se escucha bien la palabra perfeccionar también significa pulir pulir yo he hecho algunos trabajos de pulir auto y me he dado cuenta que lo que hace el trabajo ese es darle la imagen que el auto perdió por eso estamos siendo probados porque un color por ejemplo verde marroncito azul un auto la chapa con el tiempo se va desgastando la pintura queda opaca o sea la imagen no brilla no brilla como antes podemos decir que estamos siendo perfeccionados y la iglesia está siendo pulida y ahí hay una herramienta hay una herramienta hay una pasta hay una mano que hace así ¿no es cierto? que le da o que le devuelve la imagen a ese auto en este caso al cuerpo de Cristo creo que lo que Dios está haciendo ¿por qué? porque mi fe tiene que ser probada nuestra fe tiene que ser probada Dios no nos puede dar algo más allá si primero no lo probó queremos decirle a la gente que nos está viendo Dios cree en ti ella te vio terminando la carrera ella te vio triunfando pero ¿qué pasa? que el hombre y la mujer no creen en uno mismo o no hemos creído en la palabra por eso es el tiempo de ser pulido ser purificado en el corazón porque una vez que el corazón está pulido Dios tiene nuestra vida queremos decirle a la gente que si Dios tiene tu corazón Dios tiene tu vida no hay nada de que temer no hay nada de que sufrir tu destino es un destino de gloria y hoy lo que estás viendo no es la realidad mejor dicho el nivel más alto de realidad es la verdad puede que mis ojos estén viendo algo que no me gusta que no lo apruebo pero esa no es la realidad la realidad es la verdad de lo que Dios dijo de tu vida de tu familia y lo que Él dice en su palabra esa es la verdad amén 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 otra pregunta porque también lo he charlado con papá esto yo veo así veo hay dos tendencias en algunos dicen bueno esto es una conspiración esto y vamos a agarrar y vamos a hacer yo escuché pastora desacato civil vamos a hacer el desacato yo pensaba que ese era un desacato salir a comprar sin barbijo mandar a mis hijos a la escuela bueno por ahí uno escucha eso y uno dice y sí la verdad que estamos y después escucho a personas que dicen bueno nosotros estamos subveniendo a las autoridades tenemos un protocolo es como que hay dos digo con papá hablábamos que en algún momento vamos a tener que tomar una determinación porque como vos decís nuestra fe será aprobada si bien esto no es una persecución no están negando que neguemos nuestra fe pero al principio apenas arrancó esta pandemia yo me hice una pregunta y lo hemos charlado ahí está si la iglesia verdaderamente está preparada para una persecución interesante interesante ¿por qué? porque si la iglesia está preparada ¿no? ¿qué pregunta? viste cuando decimos ¿qué pregunta? es porque no hay respuesta no, no yo te la mandé a lo mejor no la tengo no, no la tengo es una pregunta ¿no? que obviamente si vemos las escrituras la iglesia cuando nació siempre fue perseguida fuimos perseguidos ahora puede haber diferentes niveles de persecución que aquí en San Genaro en Cañada en Argentina en ese ricóndito lugar todavía no vemos ese nivel de persecución pero la palabra me dice por ejemplo segunda de Corintio segunda de Corintio 3.2 me dice que somos cartas leídas o sea que sí o sí me encierre o no me encierre estoy afectando a alguien la pregunta es si estoy o sea me van a voy a ser perseguido porque soy una carta abierta lo que yo digo lo que yo hablo cómo me porto cómo ando cómo me visto o sea los cristianos los hijos de Dios sí o sí vamos a ser perseguidos ahora hay diferentes niveles de persecución primero me persiguen mis temores primero me persiguen mis miedos mi soledad mi inseguridad mi falta de identidad primero soy perseguido por eso después viene los perseguimientos más grandes ¿no es cierto? como allá en otras ciudades en otros lugares en Arabia Saudita para allá ¿no es cierto? que matan a los cristianos pero creo que vamos camino ¿no es cierto? por decirlo así vamos camino a otros niveles de persecución ¿no? por eso que vamos a ser probados en diferentes áreas en diferentes medidas pero sí tiene que haber una convicción en este tiempo en esta cuarentena lo que realmente sacamos provecho es cómo estoy yo como vasija cómo estoy yo realmente si tengo suficiente gasolina como para enfrentar y llegar hacia la meta si tengo suficientes fuerzas porque fíjate vos lo que hace la cuarentena no se encerró que ya pasó la cuarentena hace como 70 días ya que algo ilógico esto ahora ya se está descubriendo la verdad pero al encerrarnos nos debilita la fuerza biológicamente estamos más propensos al virus estamos más propensos a otras enfermedades entonces aquí lo que está pasando es que tengo que ser más tengo que tener más alimento espiritual tengo que ver cómo está mi interior primero para poder evitar la persecución que se arrecina ¿amén? se avecina se avecina esa persecución sí Irán y China son una de las iglesias más florecientes son las que te dicen o te convertirás al Islán y sin embargo o sea si crees el espíritu pero siempre hay previo una persecución fíjate que pasó allí cuando recibieron el Espíritu Santo muy cómodo ahí viene una bomba y salieron y conquistaron el mundo antiguo bien y bueno vos me has recomendado esa serie si decís decís no que justo tengo otro pasaje para añadir a esto que si no estoy esto lo lo compartió papá y que nos sirve para toda la vida porque dice si no estoy dispuesto a morir por lo que creo no es verdad o sea si o si por lo que yo estoy creyendo voy a carriar como consecuencia una persecución ahora ¿a dónde me llevas? repetilo de vuelta porque se me trabó a mí si no estoy dispuesto a a morir por lo que creo no es verdad o sea lo que estoy viviendo lo que estoy creyendo es superficial no es verdad no es genuino por eso dice Mateo que lo anoté acá Mateo 10.22 si yo entiendo en este tiempo que estoy aquí mira 10.22 dice así seréis odiados seréis odiados dice por todos por causa de mi nombre pero el que persevera hasta el fin este será asado dice por una causa si yo puedo entender de que estoy acá por una causa ¿cuál es la causa? Cristo ¿cuál es la causa? estar en el evangelio por eso no tengo que comprometer la verdad porque es fácil cuando vienen las presiones uno compromete bueno hoy Dios no me dio hoy metí la pata hoy meto hoy hago esta mentirita bueno empiezo la semana que viene o leo mañana cuando uno compromete la verdad quiere decir que se destabilizó nuestra fe se destabilizó la roca que es Jesucristo pero tengo que entender entonces que es por una causa que estoy aquí no estoy aquí por una casualidad como siempre decimos la gente que nos está viendo no estamos aquí por accidente hay una causa ¿cuál es esa causa? por eso yo bro recurro y esta esta conversación creo que va a terminar es como un embudo yo por ejemplo termino siempre me apoyo en la persona del Espíritu Santo diga lo que diga en toda esta persecución es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está puesto para consolarnos para darnos poder para darnos fuego para darnos para darnos sanidad pero está puesto para que podamos soportar y convertirnos en mártires fin entonces ¿qué es lo que tengo que hacer en este tiempo? conocer la persona del Espíritu Santo y venga lo que venga yo tengo en claro cuál es la causa y ahí podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero antes hay hambruna hay persecución hay dolencia hay inseguridad hay enfermedad por eso queremos animar a la gente no tenga temor no tenga miedo no viva esclavo porque el miedo paraliza esclaviza pero el amor de Dios vino para romper el amor de Dios nos libera del temor Faraón nos quiere esclavos pero Cristo nos dio vida y vida en abundancia así que queremos decir esto la mejor solución para esto para ser perseguido y para aguantar la tentación que viene ¿no es cierto? porque va a haber tentaciones de querer dejar el Evangelio de querer meternos en otra religión no, no, no tengo que aferrarme a la persona del Espíritu Santo Amén 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 es él no hay otro yo creo eso ¿no? el Espíritu ahora entiendo por qué le dice Jesús no se muevan de Jerusalén no se muevan de ahí no se muevan no se muevan porque si se mueven y no está él van a no van a terminar la carrera Jesús le dice Jesús le dice me conviene que yo me vaya Jesús era el mejor de todo en esa historia era el maestro por excelencia era el superhéroe era el más querido el que más fan tenía en el Facebook en el Instagram en ese tiempo pero Jesús dijo no, no, no me conviene me conviene que yo me vaya porque de lo contrario la iglesia no van a ser hasta que venga el cambio no vino todavía podemos tener cambio en nuestro interior en nuestro corazón cambio cada tanto pero el verdadero cambio va a venir cuando el Espíritu Santo unifique o entrelace al cuerpo de Jesucristo como pasó con el valle del hueso seco vino el Espíritu de los cuatro vientos uno representa uno representa el hueso el otro representa el tuétano la carne la piel lo que sea pero se levantó un ejército yo quiero declarar sobre toda persona nos unimos que se levanta un remanente recuerda esto un remanente Dios bendice a la multitud Dios bendice al pueblo pero usa a un remanente la pregunta es ¿qué quiere ser? ¿bendecido solamente o quiere ser usado para marcar la diferencia? es tiempo a la joven a la gente que nos está viendo de ser parte del remanente enfoque en la llenura del Espíritu Santo Amén ese era el pasaje que iba a leer al final yo yo no te lo había dado ese yo le iba a leer ese porque ahí veo la construcción si bien es un valle de hueso digo acá está la iglesia y el último que vino fue el Espíritu y yo creo que en esa plenitud porque dice ustedes no se vayan yo creo que ahí se levantó ese valle y hoy también ese 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 37 se cumplió ahí en en hechos 2 y se está se va a cumplir ahora también y fue poderoso porque dicen que eran de un mismo sentido una misma una misma alma y dice que de repente entonces se cumplió y se está cumpliendo en este tiempo iba a redondear iba a redondear este curso con el valle de hueso seco pero vos ya te adelantas bueno no importa entonces pero lo que vos estás diciendo me da pie a esta pregunta pero que ya está como casi respondida porque es cómo nos preparamos para el que viene claro lo tengo lo tengo ahí también en Mateo vamos a recorrer a la escritura no es cierto Mateo 25 conocido pero siempre el Espíritu nos da otra revelación Mateo 25 las 10 vírgenes todos lo conocen por ahí no es cierto podemos sacar algo ahí dice que las 10 vírgenes bueno unas 5 eran prudentes otras insensatas pero descubrí algo las insensatas tomaban sus lámparas pero no tomaron consigo aceite pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas entonces dice como el novio se tardó cabecearon quiero recalcar esto ¿no? para poder estar preparado para su venida porque Cristo viene pronto y lo vamos a seguir diciendo aunque la gente diga hace 20-30 años que dicen bueno nosotros nacimos del evangelio yo creo que que estaba en la panza ya escuchaba al pastor que decía Cristo viene pronto Cristo viene pronto la historia sucedió la historia sucedió como ahora nada en la historia se repite como lo que está pasando ahora entonces la venida es inminente viene pronto ahora ¿cómo me preparo? tengo que tener mi vasija llena del aceite pero estas 5 que son insensatas cuando llegó la hora que dice que cabecearon las 10 no vamos a entrar en eso quiero entrar en que las 5 insensatas salieron a pedir prestada aceite y lámpara ¿por qué? porque no tenían su aceite propio ¿qué le quiero decir con esto? que para poder estar alerta a la venida de Jesucristo para poder estar alerta cuando Él venga atento a su llamado tengo que buscar mi propio aceite hay gente que por ahí o hemos vivido de aceite prestada de prestado hemos vivido de fuego prestado hemos vivido del otro y no de la luz mía por eso cuando llegó el novio nos encontraron y les pide encima les pide a la demás queriendo comprar y eso es tremendo ¿no? puede haber una iglesia puede haber una parte de la iglesia que hemos caído en ese error en algún tiempo ¿no? queremos vivir no, 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 no yo quiero decirle a la gente hay una zarza esperándonos cada uno tiene una zarza todos los días hay gente que nos está esperando es más todo problema que pasamos toda crisis hay un nuevo encuentro con la zarza no me puedo conformar con hace 10, 11 años atrás no me puedo conformar con la reunión del domingo tengo que llenar primero mi vasija con mi aceite para que salga la luz entonces estas 5 se quedaron las otras 5 cuando viene el novio y golpea que viene pudieron entrar ¿no es cierto? y gozar las cosas porque tenían su propio aceite y tenían su propia lámpara yo digo se parece se escucha un poco de interferencia de allá se escucha un poco de interferencia ¿puede ser? ¿hay ruido? ¿hay paráneo? ¿música? ¿hay música? por ahí sí puse un poquito pero ahora las escucho ahí la corté la corté entonces ¿no es cierto? hay una propia hay una propia zarza que me está esperando hay un propio fuego y puedo decir esto ¿no? que yo creo que las 5 imprudentes salieron a comprar revelación salieron a comprar información porque vamos a aclarar algo aquí la información es buena yo puedo informarme de la palabra diferentes voces ¿no? pero la revelación no cambia la revelación no me llena la revelación llena el cerebro así pero no llena el espíritu lo que me llena el espíritu es el propio encuentro con mi vasija con mi lámpara con mi aceite lo que cambia es la revelación o mejor dicho es la intervención del Espíritu Santo en mi vida las 5 imprudentes querían información más no revelación porque la información es fácil yo pongo youtube y no tengo que orar no tengo que ayunar no tengo que buscar revelación pero la que tienen que realmente buscar la guía del Espíritu Santo son las que oran son las que ofrendan son las que siembran son las que mueran a sí mismos y reciben su propia aceite creo que la gran diferencia está ahí amén amén tremendo tomá un poquito de agua sí yo también tengo sed yo puse la estufa tengo un calor acá adentro tremendo ha respondido más allá de mis expectativas ¿qué opinas haciendo de eso de la propia el propio fuego el propio zarza está bueno y ahí viene la otra pregunta porque en nuestros formatos quizás inconscientemente no malintencionados nos hacían depender de alguien de otra persona ¿me entiendes? los formatos hoy porque me tienen que dar una palabra de parte el formato de nuestra iglesia yo pienso no sé hacer iglesia de otra forma que si no es cinco canciones adoración ese formato que me hace dependiente en definitiva de alguien y no de otro pozo o de otra zarza o de otra fuente y no poder tener mi propia fuente mi propia zarza mi propia lámpara que Dios me puede dar una palabra el lunes a la mañana o sea no el domingo a la tarde y se ha vuelto dependiente de un hombre y vimos que el fundamento si bien un hombre nos puede dar información nos puede ayudar nos puede detectar como vos decís tenían su propia esa iglesia o sea que Dios meterme aquí no sé Biblia en mi casa en el auto en el baño donde sea y que Dios me dé una palabra bien del espíritu a mi vida y que no sea dependiente porque sí porque a David no le intimidaba Biblia porque él tenía su propia experiencia con los osos y con los leones nadie te puede venir decir ni el día de la mañana cerrar el oído y convencer de ese problema porque tú ya has estado con tu propio aceite me refiero a ese propio aceite me refiero a ese propio fuego obviamente que el espíritu santo en algún momento vamos a entrelazarnos y va a hablar lo mismo a todo el mundo pero cada uno va pasando diferentes niveles de comunión de intimidad entonces el miedo el temor la enfermedad lo que estemos pasando no nos puede predicar más de lo que no has predicado nuestro propio fuego en ese altar no no porque si le creemos más al diablo al sistema lo que nos dice nuestra carne quiere decir que no hubo fuego en el altar quiero decir que no hubo una marca de aceite fresco en ese lugar voy a sumar a algo que yo venía pensando bro y ahora te lo voy a compartir viste que en el nuevo pacto en el viejo pacto bueno la ley estaba afuera aguantame y en el nuevo pacto la ley está escrita en nuestros corazones y está en nuestro corazón la ley dice y nadie le dirá al Señor nadie le dirá conoce al Señor porque todos me conocerán bueno podríamos buscar también que la mía que puede estar en hebreos eso y también tenemos la unción del santo o sea ahí mi maestro es el Espíritu Santo primero en Juan 20-20 pero ustedes tienen la unción del santo y dice el cual se enseñará todas las cosas y Jesús le había dicho Él les recordará todas las cosas entonces en base a eso y al formato que uno ha tenido de ser dependiente de la gente yo entiendo que un programa necesitamos autoridades que nos intruyan de nuestra vida pero después yo a Alison siempre le daba de comer en la boca bueno a Alison gracias a Dios ya come sola entonces y bueno y después va a tener que tener su propio altar o su propia búsqueda no puedo no sé si pensás eso entonces ¿crees que el formato de la iglesia cambió o debe cambiar o qué legado le dejarías a a a hijo qué legado le dejaríamos a nosotros a nuestros hijos esa pregunta yo diría está buena está buena sí yo diría que el formato de las reuniones o las actividades cambiaron o van a cambiar van a ir cambiando o sea la iglesia somos nosotros la iglesia es el cuerpo de Cristo no sé si puede cambiar la iglesia o sea lo que sí va a cambiar o sabemos que está cambiando es el formato de las reuniones que hacíamos como vos decías al principio dos tres reuniones dos tres canciones rápidas dos lentas la ofrenda los anuncios palabras y bueno yo creo que cuando por algo Jesús dijo donde dos o tres porque ella sabía que iba a ser muy difícil ser muchos es más Dios no mira a la multitud Dios mira a uno Dios mira al cuerpo Dios mira a su espíritu entonces si voy a la iglesia puedo ir a la iglesia ¿no es cierto? y yo me conecto con el Espíritu Santo y con un hermano o yo ya estoy libre por más que canten cinco no me pareció que son cinco canciones por más que haya predicado lo mismo o pase el momento del testimonio o todo el formato que ya sabemos cómo se hace para mi espíritu ya está libre entonces de ese formato puedo llegar a decir que va a ir cambiando porque el Espíritu Santo se va a ir metiendo metiendo en el corazón en la agenda y lo hemos vivido bro lo hemos vivido ya por más de 20 años ¿no es cierto? bueno 30 años hemos nacido en el Evangelio pero los años tampoco hacen la diferencia lo que hace la diferencia es la presencia de Dios pero quiero decirte esto que hemos vivido momento en que la agenda se quedó a un costado hemos vivido un momento donde solamente hubo adoración hemos vivido un momento donde había milagros señales aceite en las manos uno se levantaba a profetizar y no era necesariamente un hombre de autoridad simplemente un hermano entonces vemos que el Espíritu Santo cuando se logra conectar entre dos o tres personas él hace lo que quiere donde quiere y como quiere y yo me siento libre en ese lugar aunque se siga una agenda el formato va a ir cambiando a medida que se meta el Espíritu Santo sí es la clave diciendo lo que estás compartiendo había escuchado estas informaciones que la iglesia las reuniones que cuando se hacían allí con los apóstoles no eran programadas o sea eran espontáneas eran obviamente por el Espíritu y guiadas por el Espíritu y eran secretas porque no podían decir vengan a la reunión acá porque iban a ir los romanos y no había culto wow entonces y Pablo dice dice que hay pues hermano cuando reunís cada uno de ustedes cada uno de ustedes tiene salmo ahí está la alabanza dice tiene doctrina la enseñanza tiene lengua ahí está el Espíritu tiene revelación tiene interpretación pero hágase todo para me imagino en una casa y Pablo diciendo bueno a ver quien tiene algo de esto compártalo entonces dándole sí sí el formato bueno yo me lo he preguntado digo yo que yo le dejo a mi hija bro hemos arrancado con los himnos obviamente vimos al pastoro Garanza cantando los himnos y uno la mente va para atrás y tiene buenos recuerdos pero yo no oye mi hija si le canta un himno a la Alison me tira con me tira con quizás ella la trae más redimido u otras cuestiones viste yo le digo bueno hay que adorar con New Wine yo adoro con New Wine yo pongo New Wine o o Marco Garrient todo lo que sabemos pero porque no sabemos cómo adorar de otra forma viste es que nos hemos vuelto tan adoradores de las formas que cuando nos quitan las formas nos perdemos la adoración y la adoración es el respirar también y es 24.7 lo que hablábamos con los jóvenes es sacarle la presión de que el servicio está arriba de una plataforma sino que está en todo lugar así que bueno yo lo que podría lo que podría dejarle el legado como decía a mi generación o a mi hijo que te hito es lo que está en Proverbio que dice siempre lo leemos intruye al niño en el camino que cuando si era viejo no se apartará de él entonces lo que puedo dejar es esto el conocimiento de Cristo en él que el Espíritu Santo se imparta en él obviamente que a nosotros nos sirvió mucho y a mucha gente la escuelita bíblica cuántos recuerdos tenemos ¿no es cierto? de la maestra de empezar a servir en esa área que parece insignificante pero tan poderosa porque hay gente que vuelve que por ahí tropiezan la vida pero vuelve a la iglesia o a Cristo al camino porque se acuerda de un mensaje de la maestra de la escuela bíblica y eso es imborrable yo creo que la mejor herencia está buena que le podemos dejar un campo de casa dinero todo lo que querramos bienes pero lo mejor es dejarle plantada la semilla en su corazón de Jesucristo y aprovechar esta cuarentena que no hay clase porque eso también es verdad ¿no es cierto? cuando vuelvan a la clase ya no le va a funcionar el cerebro y no le va a funcionar la cola para poder aguantar a una maestra bíblica a escuchar la palabra de Dios eso es toda estrategia del enemigo también entonces aprovechemos como padre porque uno como padre dice estoy cansado te doy y mira ahí paca paca o mira ahí los superhéroes pero no, no, no tenemos que ser verdadero diligente entendido y marcarlo desde chicos porque hay una perversión que se está diciendo la ideología de género todo esto que va a llegar un momento que los hijos nos van a enseñar a nosotros que ellos van a hacer su vida y tomar su decisión pero nosotros sabemos muy bien cómo es verdaderamente el evangelio y cómo Dios quiere que enseñemos así que la herencia es instruir al niño en el camino claro sí, sí, sí porque yo miraba digo Dios nunca le dio al Estado la orden de educar a nuestros hijos es bíblico eso era digo mirá nos devolvieron digo tengo que educarlos yo y después también se lo mandamos a la escuela dominical que la llamamos no sé por qué era dominical y a la tía Susana que también se encargue o sea que se encargue la maestra y que después se encargue la no, no, no la escuela bíblica viste cuando la chilindrina le dice ¿de dónde aprendió eso? la chilindrina en la escuela o en la casa bueno claro verdaderamente los padres son educadores y el mejor legado que le podemos dejar es la vida de Cristo hablar de Cristo de Cristo y que ellos puedan tener el encuentro y diario como vos decís todo el tiempo con la persona no es un auto en una casa bueno eso está bien dejarlo en la Biblia dejar esa impartición bueno Brozoni 20 me falta una preguntita volviendo a la construcción vamos a hacer una hora también somos disciplinados también en eso una horita está bien volviendo al tema de somos ministros y yo creo que los ministros por ahí por ahí por ahí podemos ocupar un lugar que le corresponde al templo yo al otro día hablaba con Bruno Gómez y yo decía el fundamento es apotólico y profético y está abajo de la tierra o sea si está abajo de la tierra está muerto con Cristo o sea muerto y bueno lo que se ve es el templo y si por la gracia de Dios nos da con esa edificación ¿qué es lo que estamos haciendo? yo siento eso cada palabra que vos estás dando está edificando o sea con las palabras edificamos y con las palabras destruimos entonces ¿qué aporta? ¿qué aporta? hoy los ministerios yo tengo mi triste cosa realidad que por ahí todavía no se ha entendido pero ¿qué aporte hoy los ministerios le están dando al cuerpo de Cristo? ¿o qué piedra están colocando? ¿o qué deberíamos no, esa sería la pregunta ¿qué aporte deberíamos dar entendidos en los tiempos y en el espíritu le podemos dar al cuerpo de Cristo a la iglesia a los santos para esa edificación? y volvemos creo volvemos un poco a lo mismo ahí en Efesios 4.11 yo lo tengo ahí el aporte que deberíamos dar como ministro vos te referís ¿no es cierto? a los cinco ministerios a la gente que está liderando por ahí global debería ser ese el aporte Pablo lo llama colaboradores y también nos llama administradores de los misterios de Dios porque también eso es otro tema administrar los misterios de Dios y nos llaman colaboradores siervo perito él es perito arquitecto y bueno oficio lo que eran los albañiles lo que eran los canteros lo que eran los constructores que manejaban las piedras allá en el templo de Salomón están construyendo esa casa que son esos oficios no eran bueno ¿sabés trabajar la piedra? no, no sé trabajar la piedra pero bueno me la robó como el argentino que hace todo entonces no personas calificadas por el espíritu que pueden apuntar y creo que está ahí bro creo que está ahí el aporte obviamente los cinco ministerios como dice para perfeccionar al santo para que lleguen a la estatura del varón perfecto que es a través de la predicación del evangelio de Jesucristo ¿no? de Jesucristo entonces podemos decir que el aporte va a ir o tiene que ir siempre rondando a la persona de Jesucristo ¿no? todo lo que yo le agrego por ahí habría que tomarlo con pinza todo lo que yo quiero quitar por ejemplo quiero añadirte esto bro si quedan dos minutos sí quiero añadir quiero añadir a la pregunta el aporte que deberíamos hacer como ministro por ejemplo yo entendí esto acá en números 13 cuando Dios le dice a Moisés que le entrega la tierra que ya le entregó y se terminó lo pueden ver si quieren lo pueden chequear ahí en números 13 en adelante vemos todo como Dios prepara para reconocer la tierra a un líder a una iglesia que representa la tierra que ya te entregue ahora se preparan para resumir un poco se prepara Moisés y reúne a los hombres y le dice algo más o sea un líder puede transmitir fe al pueblo o incredulidad puede transmitir podemos transmitir con nuestro me quiero referir al aporte que deberíamos hacer ¿qué quiero decir con esto? que Moisés por ahí metió un poquito la pata porque le dice dice acá en números 13 13-17 subid de aquí a Nehuel y luego subid al monte y o se va como es la tierra y empezó a agregar Moisés y dice el pueblo que la habita si es fuerte si es débil si es acaso si es numeroso como es la tierra habitada si es buena si es mala y empezó a hacer una si es estéril si es fructífera empezó un líder una iglesia a transmitir un mensaje que Dios no dijo tremendo ¿qué generó eso en los 10 espías? en 8 generó temor en 8 generó confusión por eso viene bro está viniendo a este tiempo un espíritu de engaño por ahí metí la pata un espíritu paralelo para otro día bro por eso por eso tengo que tener la sabiduría que el Espíritu Santo nos guíe porque al estar más cerca de lo verdadero será más fácil discernir lo falso no ahí ya no hay otra respuesta no ¿cómo puedo discernir lo verdadero si me están transmitiendo temor o fe? por eso la gente hubo un pueblo ahí hubo un pueblo de 8 personas que tuvieron miedo y fueron y dicen no son como gigantes no van a comer como langostas trajeron un reporte equivocado porque alguien agregó algo que Dios no dijo la tierra ya la entregó vamos a conquistar que quiero transmitir a la gente no tengan temor del virus si Dios está con nosotros se terminó quien contra nosotros entonces para qué está la sangre de Cristo para qué está la unción del Espíritu Santo no hay que tener miedo no hay que tener temor y hay que hacer lo que Dios nos mandó hacer predicar el Evangelio en el trabajo en la calle en la iglesia con micrófono sin micrófono ahí en tu casa el Espíritu Santo está ahí te quiere sanar te quiere liberar de eso pero gracias a Dios que había dos personas que oyeron el mismo mensaje por eso hay que tener cuidado porque uno transmite ¿no es cierto? pero otro oye como oye ocho oyeron temor ocho oyeron incredulidad pero dos personas que tenían un espíritu no tenían facultad no tenían teoría no tenían toda la información no no tenían algo algo que fue suficiente para ellos no tenían todos los congresos acumulados del mundo no sé cómo explicarme ahora no tenían muchos títulos lo que tenían un espíritu diferente entonces estas dos personas que son Josué y Calet le traen otro reporte a Moisés y le dicen en el capítulo 14 le dice la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena esto está tremendo amén 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 y los otros y dice si Jehová se agrada de nosotros es él nos llevará esta tierra y nos la entregará que la tierra que fruce no seáis rebelde contra Jehová ni temáis al pueblo y comeréis bueno y sigue diciendo entonces toda la multitud se propuso apedrear a estas personas porque se levantaron a decir algo que el líder no dijo o mejor dicho que vio otra cosa entonces ¿qué nos da a entender familia? que podemos transmitir fe como pastor como líder como padre de casa como empresario o puedo transmitir esperanza o puedo transmitir un mensaje lo que Dios dijo se va a cumplir no le tengo que negar ni quitar pero hay una clave había un espíritu superior diferente y Calet queremos profetizar que se levanta ese remanente fíjate que fueron ocho los otros pero fue el que se levantó el que dijo no no lo vamos a cumplir entonces quiero transmitirte esto lo que estamos pasando es el mejor momento para decirle a la tiniebla y levantarse uno y ser genuino hay algo original en tu vida lo genuino lo original es lo que Dios puso en tu corazón no tratemos de imitar no tratemos de parecernos ¿por qué? porque hay un montón de voces hay un montón de mensajes tenemos que ser sabios no oídos si Dios dijo que no entregó la tierra se acabó el problema Dios está con nosotros y este es el tiempo de la iglesia el ayudamiento viene viene el tema que yo tengo que ser parte de esa llamada amén 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 y la tierra prometida ellos no lo vieron pero era Cristo vos sabés que era Cristo y ojalá ese espíritu diferente sea el espíritu santo sobre una generación no sobre dos no sobre dos no sobre una generación yo creo que ellos eran llenas del espíritu no digo para mí eran personas del espíritu Josué y Calé porque hablaron diferente y ahí en esa construcción tengo que aportar desde la Pablo le dice humildad mansedumbre que era Cristo que son cosas del espíritu soportándonos con paciencia uno a otro solicito en guardar la unidad de la fe ahí está también nuestro aporte en donde desaparecemos nosotros donde desaparece Hugo para que se vea Cristo el cuerpo su edificio su iglesia amén bro bueno bro amén bro buenísimo te dejo para que 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 hagan una oración viste como que terminamos las reuniones con oración no no pensaba digo arranco orando pongo una alabanza viste que digo digo vamos rápido y último así importante orar porque la oración es la confirmación de que la palabra ha llegado no se ora para que amén amén porque algo ya se fue ratificado en la vida y en el espíritu de las personas si lo ven hoy mañana pasado donde lo ven así que quiero que hagas una oración y lo que vos sientas del espíritu para amén amén para algo por algo Dios no está usando o todo no es cierto para poder usar las redes sociales lo que yo me propuse es que no simplemente sean videos con muchos videos sino que realmente el espíritu santo la presencia no tiene frontera todas las personas que nos están viendo queremos que queremos que te puedas unir en este momento porque la persona el espíritu santo no tiene frontera el poder de Dios no está limitado a una cuarentena el espíritu dio y su poder está visible lo que queremos decirte si vas a si estás viendo este video o si lo vas a ver después más tarde es que tienes que aceptar a Cristo en tu corazón no es una opción es la única Jesús dijo yo soy el camino si quieres saber la verdad él es la verdad y si quieres vivir él es la vida entonces este es el momento para que aceptes la palabra dice confiesa con tu boca y cree en tu corazón que él es tu salvador él es tu padre si hay personas que nos están viendo con dificultades porque también creemos en el evangelio Jesús sanó ayer pero sigue sanando hoy así que si hay personas del otro lado que está enferma dolorida personas con pensamiento de muerte porque escucha esto bro se dice que en los próximos días si esto sigue va a haber los psiquiatras van a estar llenas de personas de pacientes la gente se va a volver loca ¿no es cierto? se va a querer matar suicidar entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer como la iglesia? manifestar el poder de Dios lo único que necesitamos es el poder de Dios Padre nos unimos en esta hora repite conmigo Padre Celestial te entrego mi corazón renuncio a todo pecado yo creo que tú eres el libro anota mi nombre en el libro de la vida quiero sentirte quiero sentir tu amor Padre en este momento decretamos libres los cuerpos ahora todo espíritu de muerte todo espíritu de huerfandad de bastardía problemas en las rodillas problemas en las espaldas ahora en nombre reprendemos todo espíritu de enfermedad a un cáncer sida se sepa ahora tumores desaparecen por la sangre de Cristo la sangre de Cristo está vigente y decretamos que recibe más aceite recibe ahí donde está recibe presencia recibe llenura hay personas que habían tirado la toalla en el nombre de Jesús yo declaro que el poder regocijado en el poder de su fuerza declaro que viene una nueva unción ahora Espíritu Santo porque tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo seré ungido con aceite fresco recibe más de Dios eres libre eres sano para su gloria bendito seas tú Jesús amén sí señor tremendo son 10 y 33 justo miré el reloj como habíamos arrancado como había arrancado bueno sabés que te admiro que te amo y y es un honor es un honor servir como que algún tiempo nos íbamos a separar pero encantan cosas las redes no nos van a dejar estamos más entrelazados que nunca estamos en Cristo tendríamos que hacer tendríamos que hacer un detrás de cámara para que escuchen arriba un poco de la vida así que es un honor un orgullo servir con vos gracias no para mi vida sino para el cuerpo de Cristo eres tu recompensa que Dios te tiene en su gloria así que bueno saludo ahí a ese divino que tengo ese el regalo más lindo que me hiciste fue el sobrino y a mi hermana mi cuñada y Elizabeth Gloria un saludo bueno nos estaremos viendo gracias bro seguimos seguimos en contacto abrazo bendición chao 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 chao